Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Azahara Letras. Antes que nada os quiero recordar que en arroba Azahara Letras en Twitter y en Instagram me podéis seguir porque allí voy subiendo mis caligrafías y letterings diarios que no me da tiempo a subir a YouTube pero en cambio voy subiendo stories con todas estas creaciones que voy haciendo a diario. Como podéis ver aquí, pues hoy voy a seguir con la caligrafía árabe. Muchos de vosotros ya estoy segura que habéis visto el anterior vídeo que aparece aquí en sugerencias que es cómo escribir el alfabeto árabe o alifato. Allí os enseñé lo que era cada letra en su versión aislada, inicial, media y final porque, bueno, cambian las formas. Hoy voy a enseñaros una parte del alfabeto Zuluz. En caligrafía árabe hay muchos estilos de letras. Fijaos como en la caligrafía latina se puede escribir, en romana, en gótica, en cooper plate, pues también la caligrafía árabe tiene sus versiones. Las más extendidas quizá, pues, Diwani, Zuluz, no sé, quizá Dimash, Nask. Bueno, yo de momento voy a ver, voy a hacerlo con este ejemplo siguiendo esto que veis aquí que son, es la letra Zuluz. La he transliterado como se suele hacer en inglés que es con TH, TH, UTH, Zuluz. Pero, bueno, en realidad, si la queréis buscar en árabe es con Z, es con una Z, que es esta letra aquí con los tres puntos arriba. Entonces, yo os voy a dejar información abajo sobre este tipo de letra en árabe también para que busquéis más información por vuestra cuenta. Muy bien, os voy a enseñar a hacer cinco formas, pero estas cinco formas dan lugar a diez letras. Con esta podemos hacer el álif, con esta forma podemos hacer BA, TA, ZA, con esta forma podemos hacer HA, GYM, HA, con esta podemos hacer DAL, DAL y con esta LA, RA. Así que estamos de oferta dos por uno. ¿Qué voy a utilizar? Bueno, pues para empezar, como voy a utilizar un cálamo, que es este trozo de bambú tallado, vamos a necesitar una superficie, un papel que se deslice bien. Entonces, necesitamos algún tipo de papel couché. Yo voy a utilizar esto que es de una publicidad, que me encontré por la calle, pero este tipo de flyers funcionan genial, porque están con una capa así satinada, pero también como de cera, que es perfecta para el cálamo. Entonces, os quiero recordar que si no tenéis cálamo, bueno, para empezar, lo podéis hacer vosotros, porque yo este lo hice con un trozo de bambú que me encontré en el campo y lo talláis, pues también os dejo un vídeo en la descripción por si queréis aprender a tallar un trozo de bambú para convertirlo en cálamo. También podéis utilizar, bueno, este otro tipo de cálamo que ya está más trabajado, está cortado con láser, tiene, veis que tiene marcas aquí, bueno, para el depósito de la tinta y para hacer formas estriadas. Si no tenéis, no os preocupéis, no podéis tallar un bambú, no pasa nada. Hay muchísimas opciones para escribir caligrafía árabe, entre ellas, pues un marcador, cualquier rotulador que tenga la punta plana y biselada o simplemente plana. También una punta, una plumilla metálica de punta plana y biselada como esta, un pincel de punta también plana como este, geniales, los Copic también, que por una parte son redondo, pero por la otra son biselados. Muchos calígrafos árabes utilizan el Copic para estas caligrafías. Estos rotuladores de punta plana de cureta que son geniales también, mira aquí ya pone Calam Hadarabi, Caligrafi Pen, o sea, un Calam de Hadarabi, es un rotulador para caligrafía árabe, pero también se puede hacer gótica o lo que sea, otro rotulador este de punta plana también sirve. Y si no, pues el Pilot para el Pen, que ya conocemos porque os lo he enseñado mil veces en este canal, plumilla metálica, genial también para hacer caligrafía árabe. Creo que opciones no nos faltan, así que bueno, eso, un papel satinado, en copistería se encuentra más fácilmente que en papelerías, y también vamos a utilizar estos alifatos de ejemplo en Zuluz y vamos a ver que cada redondita o cada marca de estas que forman un rombo, pues equivale a un alto de ancho de Calamo como esto. Ahora os voy a explicar más esto a continuación. Pues venga, vamos ya con el paso a paso de estas cinco formas que van a dar lugar a diez letras. Muy bien, pues vamos a empezar con el álif. Lo primero que tenemos que hacer, aparte de sujetar el papel a la mesa para mayor sujeción, para que no se deslice cuando hagamos presión, es marcar un ángulo de 60 grados. Esta inclinación va a ser esencial para que este tipo de letra nos salga bien. La vamos a tener que mantener en los trazos que os voy a decir. Lo siguiente es mojar esto en tinta. Entonces, no os lo he dicho antes, pero voy a utilizar estas dos de Winsor & Newton, una de color rojo y otra de color azul. Tal y como vemos aquí, la altura de esta letra, del álif, es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 2 medios. Entonces, yo todos los tutoriales que he visto, primero los calígrafos dibujan la letra y luego marcan las marcas. Pero yo lo voy a hacer al revés. Voy a poner primero las marcas y luego voy a dibujar la letra. Estas marcas van a ser una guía. Y cuando las tengamos, ya vais a ver lo fácil que es seguirlas. Vamos a empezar entonces por hacer 8 marcas. que son las proporciones que tiene que tener. Entonces, 8 alturas a una inclinación de 60. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media. Y ahora vais a ver por qué. Y media por aquí. Marcamos un poco también la línea para tenerla de referencia. También va a ser un ancho de cálamo de ancha. Así vamos a tener esta referencia también. Ahora voy a cambiar de color. Entonces voy a limpiar el cálamo. Y os recomiendo tener siempre a mano una servilleta 1 para limpiarlo y 2 para eliminar el exceso de tinta. Entonces limpio y cambio al azul. La leaf parece sencilla, pero no es tanto. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. 60 grados, recuerdo. y hacemos un pequeño trazo en diagonal, un pequeñito y luego bajamos bajamos lentamente lo lento que necesitemos y a la altura de 7,5 hacemos un giro de muñeca y acabamos en punta. Esto, bueno, con el tiempo coge soltura y ya no es tan lento pero bueno, lo importante es que esta letra aquí acaba, como veis en una parte más fina. Después vamos a hacer el remate de aquí arriba. ¿Cómo? Bueno, pues a una altura de 1,5 tiene que llegar más o menos o sea, a esta altura, digamos tiene que venir pues como un piquito. Hay muchos calígrafos que lo hacen como parte del trazo yo lo voy a hacer para asegurarme que quede bien como un piquito así que baja hasta 1,5 más o menos. Así, ¿veis? Ya tenemos el álif. Nos ha quedado no muy definido porque tiene un poquito de exceso de tinta pero yo creo que es válido y se puede ver bien. Vamos a seguir con la va que es esta bataza. Recordad que se pueden hacer tres letras solo con esta base. Cambiamos de color al rojo para hacer las guías por las que luego va a circular la letra. Entonces, vamos a hacer una y media una perdón 60, ¿eh? Recordad 60 y media marcamos aquí luego vais a ver por qué y media más. Ahora, a esta altura más o menos más a la izquierda va otra otra altura de calamo de ancho de calamo aquí más o menos. Y aquí viene la parte difícil porque si os fijáis son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos 6 van a estar a esta altura fijaos marcamos ya la línea pero claro hay que empezar a hacerlos desde aquí lo cual bueno, pues hacerlos de derecha a izquierda es un poco complicado pero allá vamos. 6 con esta esta inclinación hacemos 1 2 3 4 5 y 6 ¿de acuerdo? Entonces nos falta una marca la mitad de... no, sí entre la tercera y la cuarta más o menos por aquí se hace otra altura de ancho de calamo para que la letra viaje por aquí porque aquí hace una curva como podéis ver aquí ¿veis? Vale se puede hacer esta otra a esta altura para para bajar el calamo hasta ahí vamos a marcarla porque ahora va a hacer este giro ¿vale? Vamos allá con el azul muy atentos 60 grados empezamos a esta altura más o menos a la de a la de esta altura aquí así hacemos 1 hasta aquí así y ahora a esta altura por eso está marcada giramos y vamos viajando por las marcas lentamente lentamente sin bajar aquí mucho por eso hemos hecho la marca de abajo sin bajar sin bajar y ahora empezamos a subir empezamos a subir y rematamos aquí con un piquito este piquito bueno si no lo podemos dibujar un poquito ha quedado un poco aparatosa porque claro primero mientras estás hablando es muy difícil tener el pulso porque bueno parte de tu fuerza se está yendo por la boca entonces bueno la voy a repasar así un poquito pero más o menos ha quedado la idea de lo que tiene que ser esta este cuenco digamos que forma la base de esta letra que como os he dicho ahora solo tenemos que hacer pues que sirve para tres letras va, ta, za la va equivalente a la b vamos sería con un punto aquí va si queremos hacer la ta sería con este cuenco más dos ta si queremos hacer la za es con tres uno por aquí arriba que forma un triángulo muy bien pues ya tenemos cuatro letras ale, va, ta, za vale vamos ahora con la letra ja o jim o ja que es esta base es un poco complicada tiene muchos puntitos para las guías pero vamos a trabajar con ella un poquito esta tiene cinco anchos recordad siempre tener a mano los sesenta grados para marcar esta esta inclinación sesenta entonces hacemos uno dos tres cuatro y cinco vale ahora tenemos otra marca esta altura un poquitín más abajo otra aquí a la altura de la segunda un poquito más abajo ahora tenemos va a ser van a ser cinco más o menos a esta altura entre medio de estas dos aquí a esta altura hacemos cinco marcas más uno dos dejamos la del medio ahora vais a ver por qué sería la tres cuatro y cinco vamos hacia abajo a la altura de estas tres tendríamos otra 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 a la altura de estas un poquito más abajo y ahora finalmente la última marca es entre medio de estas dos y un poquito más allá aquí una y media bueno este esquema parece muy raro pero es esencial para saber por dónde va a ir esta letra que para mí es de las más complicadas de hacer a mí me reconozco que me cuesta mucho porque esta curva es muy larga ahora vais a ver el primer trazo es más sencillo recordamos 60 y primer trazo sencillo de cinco anchos ningún problema con este y aquí viene el trazo gordo el difícil que es hacer esta curva entre medio de las líneas que hemos hecho así que allá voy 60 bajamos por el hueco que hemos marcado y aquí empezamos la curva que la vamos a llevar hasta esta altura hasta aquí por eso la hemos marcado viaja entre estas dos y ahora se va a ir así con la esquina hasta aquí más o menos podemos curvar un poquito esto y esta salida puede ser más en pico bueno ya tenemos la base de la ja jim ja que diferencia hay entre estas letras bueno pues los puntitos como siempre así me gusta un poquito más un poco difícil os he dicho esta letra cuesta mucho hacerla si queremos una ja ah bueno no perdón me he dejado este este piquito de aquí que se puede dibujar con el cálamo en horizontal ojo con los excesos de tinta aquí un poquito un poquito más tenía exceso de tinta el cálamo ya ha quedado un poco mal pero se puede disolver y esperar a que seque así es una herramienta muy difícil de manejar y de dominar vale teníamos la ja me he pasado un poquito tendría que ser un poco menos pero bueno para hacer la jim sería con este punto aquí por eso me he dejado este aquí en medio esta es la jim y si queremos hacer la ja este punto no haría sino que haremos una aquí sería la ja vale pues otra vez para un movimiento tenemos tres letras vamos ahora con la dal y dal dos letras también en este movimiento vamos a hacer esta dal esta de aquí vale entonces vamos a empezar primero marcando las guías como en los casos anteriores marcamos la guía ángulo 60 y vamos a ver que guía tenemos aquí para empezar estos hay que hacer dos y medio un poquito inclinados esta letra también es difícil dos y medio ahora aquí no llega a haber uno entero pero casi entonces lo dejamos aquí marcadito más o menos ahora esta letra si hace como un triángulo aquí y ahora un dos tres cuatro en diagonal ah no hay que marcar estos dos perdón si para que sea mejor hay que marcar estos dos primero que aquí no aparece pero a mí me resulta más cómodo hacerlo así entonces marcamos una especie de diagonal si queréis con lápiz para que os sea más fácil y luego de esta diagonal sale otra hacia abajo que va a ser de cuatro es complicadísimo bueno voy a intentar hacerlo lo mejor posible vamos a hacer estas dos diagonales una por aquí y otra por aquí y ahora cuatro o sea tres más que hacen cuatro una dos tres y cuatro marcamos esta línea si queréis y media aquí en medio 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 más porque la dal va a ir por aquí y que más nada por abajo no marcamos no vale pues ya tendríamos la base ya tendremos la guía de la dal y dal cambiamos de color vamos con el azul entonces hacemos en ángulo de 60 hacemos un trazo 60 por aquí por aquí en medio y aquí giramos por eso está marcado giramos veis aquí está esta marca también y ahora subimos a la altura de estas veis este giro es imprescindible para que salga bien y luego hay que dibujar aquí como un sombrerito triangular que es muy característico de las letras de Zuluz es saber que casi todas tienen un rematito triangular la letra si tal cual está ahora es la dal si queremos hacerla dal es lo mismo pero con un puntito aquí arriba ya veis aquí tenemos dos letras más voy a acabar con la ra que también tiene su intringulis voy a utilizar esta de referencia pero me voy a apoyar en esta otra marca que me gusta a mi más entonces hacemos las guías primero hacemos dos guías recordad 60 hacemos dos guías y media uno dos y medio ahora marcamos a esta altura más o menos dos guías más dos puntos más uno y dos ¿por qué? porque va a marcar esta altura hasta donde tiene que llegar esta diagonal esta diagonal tiene que llegar hasta aquí y en esta diagonal van a haber un, dos, tres, cuatro, cinco y seis que de nuevo es un poco difícil marcarlas porque vamos de derecha a izquierda y pues es más difícil entonces sería uno dos tres cuatro cinco y seis como prometido llega aquí entonces ya tenemos la base para hacer la ra y ahora vamos a hacerla con el otro color partimos de aquí 60 grados es menos inclinado que esto en realidad un poquito menos bueno, no, parecido la verdad la inclinación es parecida y aquí en el tres y medio hacemos el giro vamos, vamos hacia abajo vamos hacia abajo la diferencia es que esta aquí hay que girar y acabar en pico así es la diferencia de la dale y la ra esta es más redondita más corta y acaba en pico y esta no como rematito le podemos hacer de nuevo este triangulito en la esquina y ya tenemos la ra entonces este vídeo son estas letras repasamos las que acabamos de hacer alif ba ta za ha jim ha dal dal ra entonces pues esta es mi propuesta para este vídeo cinco formas diez letras y en los siguientes pues iremos viendo las demás letras que algunas cosas que ya hemos hecho nos servirá para hacerla sin para hacerla dal tal ain fa kaf bueno muchas letras más que iremos viendo en las siguientes entregas que haga de este curso de caligrafía árabe estilo Zuluz si os ha gustado por favor thumbs up pulgares arriba y os suscribís al canal y le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo esto es todo muchas gracias por vernos y hasta pronto practicad mucho chau